Este domingo 16 de julio, diversos partidos políticos realizaron una jornada electoral para definir a sus candidatos de cara a los comicios de 2024, en los que se definirán los próximos alcaldes, diputados y principalmente el nuevo inquilino de casa presidencial. El Partido Alianza Republicana Nacionalista realizó su jornada de elecciones internas, a las que asistieron los precandidatos a la presidencia del partido, Joel Sánchez, y su compañera de fórmula, Ilcia Bonilla, quienes aseguran tener el respaldo de la sociedad civil. Mira, lo más importante es que nosotros estamos aquí y estamos siendo arropados por la sociedad civil y ARENA y los demás partidos políticos que sabemos que en un momento van a acompañarnos en esta alianza. Esperanza, llegó Joel y ha dado esperanza a todos los salvadoreños. Nosotros nos proyectamos para ganar al menos 25 diputados, para ganar al menos 30 consejos municipales y por supuesto para ganar la presidencia de la República. ¿Se lo llega a la coalición de los partidos? Sí, por supuesto. Siempre lo hemos dicho. ¿Con qué partido? Obvio que, y siempre me lo pregunta, no con el FMLN. Mejor se los aclaro, con cualquier otro, menos con el FMLN, cualquier otro de una verdadera oposición democrática. Por su parte, la fórmula presidencial del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, conformada por Manuel Flores y Werner Marroquín, asistieron a la sede del partido en Santa Tecla, donde participó el secretario general del FMLN, Óscar Ortiz. Aquí no hay ningún tipo de esquema grupal, de esquema o de alineamientos. Simple y sencillamente lo que hay en el FMLN es un debate. No hemos comprado un solo voto, no hemos comprado un solo chip, no hemos robado ningún código, no hemos andado coaccionando a la gente, dándole de comer con paquetes enormes, ni mucho menos pagando hasta 100 dólares, como fue la denuncia. Nosotros estamos conscientes que el voto de nuestra militancia es voto de honor. Nos vamos a enfrentar, no a nuevas ideas, al Estado completo, al aparato de gobierno. Otro de los partidos en jornada electoral fue Vamos, que definirá a sus candidatos para las próximas elecciones, donde solo se podrán elegir a 44 alcaldes y 60 diputados. Esto, tras las recientes reformas aprobadas por el oficialismo en la Asamblea Legislativa, informó para la Prensa Gráfica, Vladimir Fermán.